Buenas tardes, Carmen. ¿Cómo llevas la investigación? Uff, sigo estancada. Es que es lo que sospechaba, hay muchos intereses, gente que no quiere que se sepa la verdad y lo peor, mucha gente que no quiere saber la verdad. ¿Crees que es buena idea seguir? Sin duda, Carmen. No hace falta que te recuerde que nos va la vida en ello. Sí, gracias, vale. Gracias por recordármelo, la desimpresión. Yuhu. Gracias, detective. Buena suerte. Sí, sí. Venga, chao. Esto no tiene sentido. ¿Por qué seguir investigando si está prácticamente muerta? Incluso con la tecnología de hoy en día, lo más probable es que no sobreviva. Joder, 2045 ya es sin forma de salvarla. Coño, con la mascarilla. Bueno, seguridad ante todo, ¿no? Qué curioso. Conseguimos curar la gran mayoría de los cánceres, pero no somos capaces de vencer estos putos virus. Entre las mutaciones y los negacionistas que no quieren protegerse, egoístas de mierda. A ver, pruebas, pruebas. Sabemos que ha sido una estrategia a largo plazo. Por los síntomas ha tenido que ser una especie de envenenamiento constante, poco a poco, sin descanso y sin piedad. Alta temperatura, pérdida de capacidad pulmonar, deshidratación, prácticamente nula microbiota y biodiversidad con lo que conlleva. Joder, está hecha polvo. ¿Podrá sobrevivir? Si no era sobre este caso, lo duro. Céntrate, Carmen. Tienes las pruebas científicas, las opiniones de los expertos y los investigadores encargados del caso. Y las declaraciones de los testigos directos. Joder, seguro que tienes que encontrar la solución. ¿Y el móvil? ¿Quién se beneficia de su muerte? En realidad nadie, joder. Si es una catástrofe. Pero a alguien le tendría que interesar, porque es que no han hecho nada para evitarlo. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Y cuándo empezó? Según el informe, hace décadas. A ver, si ya conocemos el caso y tenemos a la víctima controlada, la hemos alejado del veneno y la cuidamos, ¿por qué sigue empeorando? ¿El daño es ya irreversible? ¿Hemos llegado tarde? A lo mejor, si hubiésemos sabido esto hace años, es prueba. Ya lo sabíamos.